Hola amigos, bienvenidos al canal, un día más, sí. No seas pinche güey, no manches, no manches. Es que no se puede, hoy no te toca a ti, hoy no te toca a ti. Hoy vamos a hablar de algo que da mucha penita. Quiero sacar a Miyagi porque hoy vamos a hablar sobre algo, un tema muy, muy duro para muchísimas personas, para todas las personas coherentes, evidentemente, con empatía. Sin embargo, vamos a aclarar cómo los perros sienten desde su cerebro primitivo, desde mi punto de vista, desde mis años de estudio de campo empírico, evidentemente, más de 25 años estudiando los perros, y muchos me han dejado ya, muchos. Hay que aprender a vivir con ello porque si no podemos hacernos muchísimo daño. Y hoy no te toca a ti, mi Rocky, le toca a Miyagi. Despídete, dale a like si te gusta el vídeo. Y bueno, podéis mandar en Instagram, en Instagram, os lo dejamos por aquí, los temas que más os gustaría que hablase, el tema que más puntuación tenga, pues de ese tema iremos hablando en los próximos vídeos. Así que muchísimas gracias por apoyarme, y muchísimas gracias por compartir los vídeos, porque se nota un montón en este mes que está subiendo el canal bastante. Y además, ya sabéis que haremos este sorteo ya en breve, lo estamos preparando bien, haré una llamada a cinco personas que realmente lo necesiten y que estén en un momento de su vida, pues, que no puedan pagar mis servicios. Así que lo haré con todo mi amor, por supuesto, y tendrán que salir, eso sí, en el canal, tendrán que venir aquí a Borgia Pony Academy. Si son de Madrid, pues, un momento de lo mejor, pero da igual, porque aunque haya que venir de fuera, pues solo tendrán que pagar el hotel, ¿no? Así que, nene, hoy no te toca a ti, y hoy le toca a Miyaki. ¡Empezamos! Bueno, aquí está Miyaki. No le voy a cansar mucho de tenerlo aquí en brazos, no le hace mucha gracia. Bueno, y aquí ya lo habéis podido ver, en Malas Pulgas, en el programa de cuatro. Yaki tendrá unos 16, 17 años. Él va bien, corre, come bien. Tampoco le doy muchísima comida, porque es muy importante que no coman demasiado, porque es muy importante hacer un poquito de ayuno intermitente, porque así están menos tiempo haciendo la digestión y tienen menos insulina en sangre, y es buenísimo para su beneficio de vida. Por supuesto, cuanto menos insulina, o cuanto más el azúcar esté más bajo, pues es muchísimo mejor para su páncreas, y para su hígado, y para todo su metabolismo. Entonces, es muy bueno a los perros mayores no atiborrarles de comida. Bueno, yaki me lo dio una señora hace ya muchísimos años. Fue justo antes de empezar el programa Malas Pulgas. Al final me lo regaló porque no lo podía tener, no recuerdo por qué. Si ladraba, pues no le podría controlarlo. De siempre, la misma historia de siempre. Al final me lo dio. Y aquí lleva conmigo muchísimos años. Ha vivido con Pichito, ha vivido con Cujo, ha vivido con Ciclón, ha vivido con Bahía, ha vivido con Gilda. Es un Spitz alemán. Y sí, evidentemente da mucha penita cuando se mueren, pero realmente hay que tener muchísima, muchísima psicología para darse cuenta que los perros mueren con dignidad. Así que ya, aquí vamos para adentro, no quiero molestarte más. Venga, vamos. Y bueno, ya desde, imaginaros un hombre primitivo, un hombre de las cavernas, un deandertal, un cromañón, más aún. Cuando se morían, pues evidentemente se quedarían alucinados que el cuerpo estaba ahí inerte, ¿no? O sea, ellos no tenían la sensación ni el pensamiento abstracto, evidentemente, de que estaba muerto. No había ética moral. Eran totalmente supervivientes del ecosistema, de los animales que tenían que sobrevivir a ello porque se las comían, evidentemente. Eran también rivales, ¿no? En el medio en que vivían. Hay un momento del ser humano que empezamos a darnos cuenta de ese humano de la misma manada primitiva, pues se moría y desde el momento que empezamos a enterrar a nuestros muertos es cuando empieza a haber ese punto de ética y esa transformación también del mismísimo cerebro. Y en ese momento empieza a cambiar todo. Cuando nos damos cuenta de que existía la vida y la muerte como, más o menos, lo podemos, entre comillas, sentir ahora. ¿Qué decir, no? A mí se me ha muerto un montón de perros, ¿no? A lo largo de mi vida. Y he tenido que aceptarlo y hacerme súper fuerte psicológicamente porque te puede llevar a una grandísima depresión y como le pasa a mucha gente. Y en este vídeo quiero dar un poquito mi apoyo y ese punto de psicología a todas las personas que muchas veces leo en el Facebook, a veces con un punto de exageración. Al final, un animal se le quiere muchísimo, pero claramente no es tu madre. Me refiero a que un perro, pues, no es de un familiar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, hombre, hay familiares muy malos, hay familiares más. Bueno, lo lógico es que tu familia te quiera, ¿no? Entonces, lo que me quiero referir es que hay muchísimos comentarios en los Facebook que, no, es que el perro se me muere y lo paso peor que si me muere una persona de mi familia. Hombre, si esa persona de tu familia es un psicópata que se dedicaba a hacer el mal, pues, evidentemente, pues, poca empatía va a haber con esa persona malvada, ¿verdad? Lo que quiero decir, resumidas cuentas, es que los perros mueren con dignidad. Ellos no tienen, evidentemente, el sentido de la vida y de la muerte como lo podemos tener nosotros. Aquí se me han muerto muchos perros. En las otras casas, el ciclón, el Bahía o Melena, claramente, han pasado muchos años y ninguno de mis perros ha sufrido ningún trauma. Yo he sufrido una grandísima depresión y mucha, mucha lástima cuando se te pone un perro. Me acuerdo cuando se me murió Pelayo y Bush, que lo pasé muy mal, y ciclón, además, fue así también tan rápido. Pero, claramente, fui aprendiendo, Gilda, Cero, un montón, ¿no? Fui aprendiendo a hacerme fuerte y a poder autorregularme mi subconsciente para salir rápidamente de esa sensación de angustia. Uno de los perros que más sí me dio muchísima pena fue Cujo, mi grandísimo pastor del Cáucaso, que de repente hizo un bulto en la pata, un cáncer tremendo del hueso, y me dijeron a Fernando Ross, que es Daniel Fernando, que es un crack, de muchísimos años que te conozco, y me dijo, nene, o se le amputa la pata, va a ser durísimo para él, una locura, ¿qué te va a vivir? ¿Medio año más o hay que sacrificarlo? Le aguanté un par de semanas, pero fue muy doloroso y me acuerdo cuando se lo llevaron, Juanito y mi amigo, el italiano, que antes estaba aquí conmigo, se lo llevaron, ¿no? Y fue un gran dolor, se me caían las lágrimas aquí cuando le veía montar en el coche de mi amigo. Terrible, la verdad que lo de Cujo era casi como mi hermano mayor, ¿no? Cujo fue un gran compañero. Cujo estuvo mucho en mi corazón, todos están en mi corazón, de verdad. Pimpinelo, Pimpinelo, venga, sale un poquito aquí, Pimpinelo, Pimpinelo arriba. Pimpinelo es un perro muy humanoide, ¿verdad? Muy humanoide y el día que falte, pues, pues va a ser muy doloroso, pero evidentemente hay que hacerse a la idea, hay que mentalizarse, que los perros viven unos 15 años. Y bueno, ahora estaréis pensando, bueno, Borja, y todos esos vídeos que vemos en la red, hay uno que es un malamute, un malamute que está en la tumba, jadeando, llorando. Bueno, de todos estos vídeos que están en la red, dejar en la caja de comentarios si habéis visto esos vídeos en la red. Para mí muchos son, son perros muchos entrenados para poder grabar justo esa imagen y que parezca que el perro está sufriendo porque su humano está muerto. Sí, cuando... Podría haber muchas variantes y podríamos hacer una segunda parte de este vídeo más técnica hablando sobre cómo el perro siente cuando se va a su líder de la manada o cuando se puede ir, inclusive su cachorro. En el caso de un humano que no sabe, que no entiende qué significa ser el líder de la manada, pues, evidentemente, los perros necesitan su guía, necesitan su núcleo, su centro, que es siempre un perro con más iniciativa y como casi todas las especies, ¿verdad? Siempre hay uno que va adelante y hay uno que hace que los demás le sigan y tengan ese patrón de equilibrio. Entonces, bueno, es que es un poco largo, entendido y pesado de explicar porque la gente enseguida habla de los sentimientos y evidentemente los perros no piensan en el cerebro abstracto, ¿no? Los perros no tienen sentido de la vida y la muerte. Cuando aquí se muere un perro, ninguno se queda traumatizado, es como que desaparece y ya está. Ellos no tienen el recuerdo del pasado y del futuro constantemente en su mente porque es una mente primitiva, porque si no, entrarían en depresión constantemente, ya que los perros viven muy poco. Y además hay una cosa que he dicho en otros vídeos, con el tema de los sentimientos. Entonces, todos los perros que tenemos, casi todos son perros que se les han quitado a sus madres. Entonces, esas madres estarán traumatizadas de por vida porque si yo soy madre o padre y me quitan a mi niño nada más nacer para dárselo a otra familia, pues realmente estaría traumatizado de por vida e intentaría buscarlo como loco, ¿verdad? Por eso hay un momento que los animales, por ejemplo, los leones y los lobos y muchas especies, cuando los machos en muchísimos casos cumplen esa madurez sexual y los expulsan de la manada para que no haya consaguinidad y vayan a buscar a otra manada y tengan descendencia sin consanguinidad, ¿no? ¿Verdad? Es la ley mágica de la naturaleza, ¿no? Y bueno, en definitiva, todos estos vídeos, sí, de perros que rescatan, sí, puede haber un perro que pueda ayudar a otro, que puede notar el peligro, que le puede salvar, pero todas esas comparaciones de humanos con perro, pues evidentemente a mí no me gustan desde el punto de vista de especialista en la psicología de los perros y por supuesto, entendiendo muchísimo la mente del ser humano, porque si no entiendes la mente del ser humano es muy complicado poder enseñar la mente del perro, los perros, gracias a Dios, no sufren como nosotros, sí, esos perros que vemos en la perrera, que están en las jaulas, con las carizas, así, son muchas veces perros sumisos, pues que están totalmente desnaturalizados, ¿no? en su mundo canino y lo bueno de todo esto es que entendiendo a los perros pues se les puede volver a crear su felicidad natural de perro, ¿verdad? Por eso, insistimos que cuando vayamos a rescatar un perro maltratado es muy importante aprender la psicología del perro para no hacerlo al revés y agravar en muchas ocasiones o darle la vuelta a perros que estaban muy inseguros, podemos hacer perros muy dominantes que mucha gente alucina o perros muy inseguros al no entender bien el cerebro acondicionado podemos agravar la historia y que el perro sea mucho más inseguro, ¿no? Pero bueno, cabeza y corazón en ese orden. Así que bueno, a todo el mundo que sufre muchísimo cuando se les va a su perro, lo digo de todo corazón, hay que hacer un autoanálisis, hay que aceptar que los perros viven pocos años, yo sé que para muchas personas es muy, muy, muy doloroso, para mí, evidentemente también, pero hay que aprender a intentar sufrir, entre comillas, lo menos posible y aceptar que los perros son perros y por muchísimo que se les quiera, pues evidentemente no es un familiar humano al que tú quieres y es de tu propia sangre, evidentemente. Todas estas personas que dicen pues yo quiero más a mi perro que a no sé cuánto, pues en muchos casos hay muchos sociópatas y psicópatas y otras malas hierbas que también lo dicen mucho para hacerse los los insensibles hacia los seres humanos sobre todo en las redes sociales. Así que para ir terminando, como siempre digo, si quieres a tu perro, de verdad tendrás que aprender lo que piensa porque si no será todo bla, 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 bla. Y hay que aceptar que los perros no viven más de 10, 12, 15, 20 años y hay que aprender a superarlo. Sé que mucha gente que está viendo este vídeo y amigos míos y amigas mías se les ha muerto un perro y han sufrido muchísimo porque también el humano, ¿qué pasa? Que el humano vive el pasado, los recuerdos y siempre pues tenemos recuerdos de momentos muy bellos con ellos. Pero por eso hay que ser fuerte y aceptarlo como algo natural. Así que si quieres a tu perro aprende lo que piensa, comparte el vídeo si te ha gustado, dale a like y nos vemos en próximos vídeos. Adiós, hasta luego, bye bye. Aquí está, que se duerme. Adiós, chao. Venga, Jackie, que nos vamos a grabar un vídeo tuyo, ¿vale? Venga, que hoy vas a salir para que todo el mundo te recuerde, ¿eh? Muy bien, nene, muy bien. Muchísimas gracias por estos años, Jackie, que te quiero un montón y espero que vivas aún muchos años más. Un besito. Si queréis a Jackie, darle a like, compartir el vídeo, que tenemos que llegar ahora a los 10.000. Adiós. Adiós.